Doctor Fernando, el ELN aparece ahora y le da con todo al gobierno de Gustavo Petro al punto que están insinuando que Gustavo Petro se alió con los sectores políticos de la derecha y que va a haber ningún cambio ¿A qué se están refiriendo? ¿Ah? ¿Esto es? ¿Será el nombramiento de José Félix Laforí como miembro de la comisión? ¿Será esa la referencia que hace? Pues vaya uno a saber qué es lo que quieren decir con eso Pero además salieron a decir que la reforma pensional no sirve como la está planteando el gobierno Petro ya el ELN toma partido en la mesa de negociación proponiendo temas fundamentales para el país como el sistema pensional Ahora vamos a ver qué ordenan ellos Era lo que faltaba, era lo que faltaba que el sistema pensional lo resolviera El ELN era lo que faltaba Tiene toda la razón el señor Fiscal General de la Nación al negarse a levantar las órdenes de captura contra las cabecillas de organizaciones criminales El gobierno nacional no ha iniciado procesos de negociación, ni podría hacerlo Porque hay que recordar que una de las cosas que logramos en toda la aprobación de la ley de la paz total fue que el gobierno no sacaría por decreto la ley de sometimiento Y la ley de sometimiento no es otra cosa que las reglas que dicen los mínimos y los máximos que el gobierno puede ofrecer en un eventual proceso de negociación con esos grupos Si esa ley no existe, no puede haber procesos de negociación iniciados Y si no hay procesos de negociación iniciados, mucho menos puede haber levantamiento de las órdenes de capturas Abusa del gobierno nacional pretendiendo liberar delincuentes cuando ni siquiera hay ninguna justificación para hacerlo Se parece mucho al proceso de cese bilateral del que no sabía el ELN ni los otros grupos ilegales En realidad lo que tenemos es un gobierno que improvisa y que destruye En Colombia, queridos amigos de la Hora de la Verdad, fueron liberados los 30 Petro dice que son 31, apareció uno más, no lo contábamos, nadie lo contaba Pero fueron liberados los 30 que estaban retenidos, dicen los bandidos, no secuestrados Pulgarmente secuestrados en vista hermosa al departamento del que nadie sabe con cuáles condiciones Los secuestradores dijeron que si los liberaban, pero con el cumplimiento de condiciones El gobierno nacional fue a vista hermosa y los liberaron ¿Cuáles son las condiciones? La reforma a la salud Hablaremos con el doctor Fabio Aristizábal, ex superintendente del ramo sobre ese tema fundamental Bloqueos en el aeropuerto de San Andrés Obviamente eso significa que no llegan los turistas Eso significa que no hay actividad económica en San Andrés Eso significa la pobreza para la gente de San Andrés Los bloqueos en el aeropuerto de San Andrés ¿Por qué se producen? Hay protestas en Transmilenio en Bogotá por las alzas 300 pesos sube el precio del Transmilenio para los que lo pagan Recuerden ustedes que una parte importantísima de los transportados por Transmilenio no pagan Son, como se dice en el argot popular, colados Entonces, ¿quiénes están protestando? Los que no pagan o los que sí pagan el transporte en Transmilenio Hoy, a las 7 de la mañana, según están diciendo Se produce la extradición a los Estados Unidos del hermano de Piedad Córdoba De Álvaro Córdoba La pregunta obvia es ¿Qué pasó con las relaciones entre Gustavo Petro y Piedad Córdoba? Porque la extradición es un acto soberano Es un acto libre del presidente de la República Que puede negarla o que puede otorgarla Ha negado muchas extradiciones el gobierno de Gustavo Petro Muchos de los solicitados en extradición están siendo nombrados gestores de paz Pero Álvaro Córdoba lo extradita Pregunta ¿Qué pasa con la senadora? ¿Cuál va a ser su respuesta? Es una pregunta que tendrá respuesta en las próximas horas Margarita Cabello, procuradora general de la Nación Se le enfrenta duramente al presidente Petro Porque ella dijo que los decretos no podían estar por encima de la Constitución Nacional Y que no se podía ordenar por decreto La liberación de personas que estaban presos por orden de los jueces Porque prevalece la Constitución Porque los jueces son soberanos en el ámbito de su competencia Mira, Petro le replica y la senadora también Perdón, la procuradora también Y le dice, hay que conseguir la paz Pero no así Vaya, vaya, vaya La procuradora se le enfrenta a Gustavo Petro Y con toda la razón además No puede ser que Petro Dentro de su deseo de la paz total Que es puro espectáculo Como desgraciadamente lo comprobamos todos los días Dentro de esa paz total Está dándole libertad a personas A las que no les puede dar libertad La libertad de los presos la dan los jueces de la República Son ellos los que la dan Atendidas las circunstancias Al cumplimiento de las penas Y los requisitos legales Para que una persona detenida Sea puesta en libertad Eso no es por decreto del presidente de la República Tiene toda la razón La procuradora en su enfrentamiento Con Gustavo Petro Órdenes de captura Contra cabecillas del Clan del Golfo Esto significa Que con el Clan del Golfo Tampoco hay proceso de paz Hoy dicen que habrá declaraciones Entre el ELN y el Gobierno Nacional El ELN rectificó al Gobierno Nacional Porque le dijo Que no había cese bilateral al fuego Que se hubiera pactado con ellos De ninguna manera ¿Qué van a declarar? Bueno, pues parecía que con los otros movimientos Si había acuerdo de paz O acuerdo de cese bilateral al fuego Que es equivalente Pues no A los cabecillas del Clan del Golfo Les están liberando órdenes de captura En Risaralda El invierno no cede Hay 14 puentes caídos en el departamento de Risaralda 14 puentes Y una noticia Que es de inmensa gravedad Aborto seguro A niñas menores de 14 años ¿Y por qué el Estado No cumple el deber de protegerlas? De cuidarlas De permitirles que tengan a su bebé Que no puede ser la víctima Inocente De una tragedia Obviamente El embarazo De una niña menor De 14 años Es una tragedia Pero la tragedia Es mucho mayor Si se la obliga Al aborto Así sea Como dicen Un aborto seguro Eso no lo olvidará jamás Eso gravitará Toda la vida Sobre la conciencia De la niña menor De 14 años Es evidente que todos los colombianos queremos paz A uno lo tratan Automáticamente meterlo Usted en un grupo Que no quiere paz Quiere que le vaya mal al gobierno No Yo quiero paz Creo en la paz absoluta Es decir En la paz real Creo que un país Que no tiene paz No da oportunidades Y me duele profundamente La guerra Y la violencia Que en buena parte De lo que estamos viendo Es que el gobierno Lo que ha lanzado En cinco meses Es todo un marco Una estrategia Está pavimentando la calle Para llegar a la impunidad absoluta Es que vale la pena decir Que desde que Gustavo Petro Se posesionó Exactamente Llevamos 36 masacres 36 masacres Desde que Gustavo Petro Es presidente Y se han asesinado 73 líderes sociales